¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está Pedro. Pedro, Pedro is in the dining room. Ahora Pedro está en el comedor. ¿Por qué? Because Pedro is hungry. ¿Te crees? Ya después de tomar su clase, a Pedro le dio un poquito de hambre. Pedro takes a napole. Pedro toma una manzana. Ya le dio un poquito de hambre y fue por una manzana. Así que va recordando. Vamos a ver ahora a dónde va Pedro. Pedro now eats in the garden. Ahora Pedro se va al jardín. Pedro wants to relax. Pedro se quiere relajar. In the garden, en el jardín. Pedro sleeps under a tree. Pedro se duerme abajo de un árbol. So, tree and garden, en el jardín. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la historia? Si te gusta, ¿te gustó? Ya tiene. ¿Qué te pareció? Qué bonito cuento. Me encantó, sobre todo porque Pedro, al igual que ustedes, niñas y niños, estaba tomando su clase a través de la televisión. Me encantó el cuento, me encantó. Y además pude aprender palabras nuevas que no sabía de inglés. Perfect. Muy bien. So, kids, we are going to check some parts of the house. Eso es lo que vamos a revisar. Como dijo Eric, vamos a revisar algunas partes de la casa donde estaba Pedro. Y además algunos objetos que se encuentran en estas áreas de la casa. ¿Qué te parece, Eric? Me parece muy buena idea. Entonces, vamos a ver partes de la casa y objetos que había en la casa también. ¡Ay! ¡Perfect, perfect! ¡Qué emoción! Vamos a seguir aprendiendo. Muy atentos. Entonces, cuestión number one. Vamos a ver si pusiste atención. What is the name? ¿Cuál es el nombre del personaje? Acá tengo una pequeña pista. Acá está. Acá está. ¿Sí recuerdas? What is his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Te acuerdas, Eric? Por supuesto. Ese está muy fácil. ¿Sí? The name is Pedro. Perfect. Very good. Porque aquí está. Aquí dice Pedro. Entonces, aquí tenemos a Pedro. Es justamente lo que vamos ahora a ver. Aquí tenemos algunas áreas de la casa que se mencionaron en el cuento. Por ejemplo, por ejemplo, Pedro. What is it, kids? ¿Esto qué es? ¿Recuerdas el nombre? What is it? ¿Recuerdas, Eric? Creo que sí. Es dining. Dining room. Yes. This is dining room. Yes. Kids. This is dining room. A ver qué dicen, niñas y niños. ¿Me equivoqué? Me equivoqué. No es el dining room. Casi, casi. This is living room. What is it, kids? So, kids, please, repeat after me. This is living room. This is living room. Perfect, kids. This is living room. Y este, ¿qué área de la casa es, Eric, en español? Ah, la sala. Yes. Perfect. So, kids, Pedro estaba en la sala. Pedro is in the living room. Pedro está en la sala. Here we have an object. Aquí tenemos un objeto donde él estaba viendo su clase. Así como tú. Kids, what is it, kids? What is it? Do you remember the name, kids? ¿Recuerdas el nombre de este objeto? Esa es muy fácil también para las niñas y los niños que están viendo esta clase porque justamente están ahorita en frente de una TV. Perfect. TV. Excellent. So, kids, this is a TV. Kids, please, repeat after me. Repite después de mí, por favor. This is a TV. TV. Perfect, kids. This is a TV. Very good. Muy bien. Vamos a ver otro objeto que encontramos here in the living room. What is it, kids? What is it? This is a sofa. Sofa. This is a sofa. Kids, what is it, kids? This is, ¿cómo se llama? This is a sofa. Very good. Muy bien. A lo mejor aquí también están ellos aquí tomando la clase. También están sentados en una. Perfect. So, this is a sofa, kids. Very good. So, kids, here we have living room. Living room. This is a TV. This is a TV. This is a sofa. This is a sofa. Perfect. Very good, kids. Muy bien. Lo estás haciendo excelente. Eric, ¿recuerdas después a dónde se fue Pedro? Creo que... Una pequeña pista. Tenía hambre. Yes, he was hungry. Tenía hambre. ¿A dónde se fue Pedro? Yes. Ahora sí. A dónde había dicho la primera vez. Dining room. Perfect. Very good. Yo creo que Eric tenía hambre. Por eso fue la primera vez. Posiblemente sí. Oh, ok. So, kids, this is dining room. Kids, repito el término. Repite después de mí, por favor. This is dining room. Perfect. So, kids, this is dining room. Very good. Vamos a ver qué encontramos en el comedor. TV, no. Sofa, no. What is it, kids? What is it? Esto que estoy señalando. What is it, kids? Eric. Es una silla. Son sillas. Yes. Perfect. Very good. So, kids, this is a chair. Kids, repite después de mí. This is a chair. Very good. Muy bien. Esto es una silla. Esto también lo encontramos en el comedor. Aquí vamos a ver otro objeto. What is it, kids? ¿Recuerdas cómo se llama? Yo creo que sí, Eric, porque en las clases anteriores lo hemos visto. Yo me acuerdo perfectamente. Perfect. Very good. Muy bien. Vamos a preguntarle a Eric si recuerda cómo se llama. Eric. ¿Cuál es? This is a table. Perfect. Very good. This is a table. Yes. Muy bien. Él está también muy atento, así como ustedes. Yes. Very good. This is a table. Esta es una mesa. This is a table. Very good. ¿Recuerdas a dónde se fue Pedro después de estar en el comedor porque le dio hambre? Kids, what is it? What is it, kids? ¿Recuerdas cómo se dice en dónde está esta área? ¿Esta área de la casa? Yes, kids. Yes, very good. Garden. Garden. Very good. So, kids, what is it? It's a garden. Very good, kids. ¿Qué es esto? Es un jardín. It's a garden. It's a garden. ¿Y qué encontramos aquí? Trees. Trees. Flowers. Acá está. Flowers. 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 More flowers. Very good. ¿Por qué recuerdas? Creo que, Erick, sí recuerdas que Pedro quería relajarse y se durmió. Se durmió abajo de un árbol. Excelente. Very good. Yes. Under a tree. Abajo de un árbol. Very good, kids. So, kids, atentos. Vamos a repasar rápidamente. So, kids, what is it? Y aquí tenemos una pequeña pista. Living room. Yes. Living room. The next. Dining room. Yes. Dining room. Garden. Here we have garden. Muy bien. Jardín. Comedor. Sala. Yes, kids. Very good. Muy bien. Voy a poner por aquí a Pedro. Y, Erick, ¿qué crees? Acá tengo unas tarjetas. ¿Qué es lo que vamos a colocar? ¿Qué te parece si me ayudas? Aquí voy a escribir. The TV is in. Y aquí tú vas a ayudarme en donde se encuentra la televisión. The TV is in there. Voy a colocar aquí una línea y ahorita Erick va a pasar aquí a ayudarnos. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Perfect. Number two, kids. Vamos con la siguiente. Number two. Voy a colocar aquí. The chair is in the... Ve recordando. Te pido que vayas recordando. Flowers. The next. La siguiente. Vamos a colocar. The flowers are in the line. Perfect, kids. Así que, súper rápido. Vamos a ver. The TV is in the... Aquí va a pasar Erick, pero vamos a ayudarle. The TV. ¿En dónde encontramos la televisión? ¿Garden? No. ¿Dining room? No. ¿Living room? Yes. Perfect. Aquí lo va a colocar Erick. Living room. Vayan recordando. The next. Number two. La siguiente. Número dos. The chair is in the... La silla. ¿En dónde la encontramos? ¿Garden? No. ¿Tining room? Sí. Yes. Perfect. The next. The flowers. The flowers. The flowers are in the... Garden. Very good. Así que, ya le ayudamos, Erick. ¿Qué te parece, Erick? Si pasas para que vayas colocando lo que acabamos de mencionar ahorita. ¿Me coloco aquí? ¿Habré puesto atención, niñas y niños? Vamos a ver. The TV. ¿En dónde encontramos la televisión? The TV is in the... Kids. Perfect. Very good. Living room. Living room. Encontramos la televisión está en la sala. Muy bien. Number two. Número dos. The chair is in the... ¿En dónde encontramos la silla? Dining room. Very good. Muy bien. Lo encontramos en el comedor. Perfect. Very good. The next. Erick estuvo muy atento, así como tú, porque lo está haciendo súper rápido. Muy bien. Además, estoy escuchando a todas las niñas y a los niños que me están gritando así desde sus casas. Yes, excellent. The living room. The dining room. Yes. The flowers. The flowers are in the... Las flores se encuentran en... Garden. En el jardín. Very good. Muy bien, Erick. Súper rápido. Es que Erick está muy atento, así como tú. Very good. Muy bien. Vamos a ver, vamos a repasar aquí un poquito para ver lo que... Erick lo hizo muy bien, así como tú. The TV is in the... Living room. La televisión está en... ¿En dónde está, Erick? En la sala. Perfect. Very good. Next. The chair. The chair. La silla. The chair is in the dining room. La silla está en... Erick. El comedor. Dining room. Perfect. Very good. The flowers. The flowers are in the garden. Garden. What is garden? Jardín. Perfect. Very good. Muy bien. Fácil, difícil. Easy, difficult. Easy. Very good. Muy bien. Tenemos aquí otra pequeña actividad. Here, check it. Ve aquí lo que tengo. Yo tengo aquí un bote. Esta actividad tú también la puedes realizar en tu casa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pedro. Yes, perfect. Kids. Hello, Pedro. Hola, Pedro. ¿Puedes hacer el dibujo de Pedro? Pero, además, acá yo tengo unas pequeñas imágenes. ¿De qué crees que son estas imágenes? Ah, es el living room. Living room. Dining room. Garden. Y también tengo de algunos objetos que encontramos. Aquí tengo flowers. Flowers. ¿Puedes hacer el dibujito de flores? The house. Tengo la casa, como lo dice el cuento. Pedro y su casa. The house, la casa. O, aquí como lo dijo Erick, garden. Tengo el jardín. O también, TV. Aquí por donde nos estás viendo, TV. Así que este puede ser un reto que tú puedes realizar en tu casa. Puedes dibujar a Pedro. Hacer algunos dibujos de lo que acabamos de ver, como estos que yo tengo aquí. Y puedes ir repasando en tu casa. Y también se lo puedes enseñar a, a lo mejor, a tus papás, a tus familiares que están ahí contigo. O también si tienes clase por videollamada. Sí. Les puedes decir a tus maestros o maestras. ¿Qué te parece? Me encanta esta actividad. Pero, ¿qué les parece si para complementar toda esta información que nos están dando, vemos la siguiente cápsula? Perfecto. Welcome to this capsule. Hola. Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula. We're at home. Estamos en nuestras casas. But what do we have? What objects can we find at home? ¿Qué objetos podemos encontrar en nuestra casa? Let's see. Lo vamos a ver. Can you see the square? ¿Ves el cuadro? What's behind the square? ¿Qué hay detrás del cuadro? Excellent. Well done. What is it? It's a ball. Es una pelota. Ball. Very good. What's this? This is a tennis ball. Esta es una pelota de tenis. Tennis ball. Repite. Tennis ball. Very good. This is a... Excellent. Football. Es una pelota de fútbol. Football. Excellent. This is a teddy bear. Este es un muñeco de peluche. Teddy bear. Teddy bear. Repeat with me. Teddy bear. Well done. This is a doll. This is a doll. It's a muñeca. Now it's a doll. Doll. Very good. Good. Mmm. ¿Qué son estos? These are books. Son unos libros. Books. Books. Well done. And what's this? Es muy útil para la lluvia, no? It's good for the rain. This is an umbrella. Paraguas. Umbrella. Umbrella. Repeat. Umbrella. Excellent. This, easy. This is a television. Es una televisión. Very similar, no? Suena muy similar. Pero, repite conmigo. Television. 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 Excellent. Now, what do you have in your house? ¿Ahora qué tienes en tu casa? So, do you have a television? ¿Tienes una televisión? Yes. I think so, yeah? So, yes, I do. Yeah? Sí. Tengo una televisión. Hmm. Do you have a teddy bear? Do you have a teddy bear in your house? Yes, I do. Or, no, I don't. So, do you have a teddy bear in your house? ¿Tienes un peluche en tu casa? Excellent. Very good. Do you have a doll in your house? ¿Tienes una muñeca en tu casa? Do you have a doll in your house? Sorry? Excellent. Do you have a book in your house? ¿Tienes un peluche en tu casa? ¿Tienes un peluche o unos libros en tu casa? Do you have a book in your house? Hmm. Yes. I do. Do you have an umbrella in your house? Si tienes un peluche en tu casa. Do you have an umbrella in your house? Do you have an umbrella in your house? Very good. Excellent answer. Excellent answer. Excelente respuesta. Do you have a football in your house? ¿Tienes una pelota de football en tu casa? Excellent. Well done. That's all for today. Eso es todo para hoy. I'll see you in the next capsule. Nos vemos en la próxima cápsula. Bye. ¿Qué te pareció, Ari? ¿Qué te parecieron? Aprendimos muchas palabras y también algunas se repetían, si pudiste ver, de esta clase y de clases anteriores. Sí, sí pude reforzar algunas palabras que ya sabía y aprendí nuevas. Me encantó además tu clase, aprendí muchísimas cosas, fue muy divertida. Conocí a Pedro además, un gran amigo. Y no sé, ¿quieres despedirte de las niñas y los niños que nos están viendo? Claro que sí. Kids, everybody, thank you so much. Muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en esta clase y también por haber participado con Pedro. Así que recuerda que puedes repasar todo esto en tu casa, así como dimos algunos tips y compartir esto con tu familia o con tus maestras o maestros en videollamada. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de lengua extranjera inglés. No olvides todo lo que aprendimos hoy. Nos vemos pronto, pero antes te invito a ver el siguiente video para movernos un poco y mientras tú y yo practicamos los números en inglés. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cepmx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cepmx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 Y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.